De a dos y vos No es más que una noche más Que una noche más Germán Que una noche más Se viene el camino Ahora hay que andar La noche es borrosa Y no tenemos hogar El vidrio humano Se va a alargar No tengo plata No me va a alcanzar Miles y millones De remeras, botas Y un pantalón Con paz indefinido que no queda o qué Que una noche más Que una noche más Muy, muy buenas tardes Estamos con Fabiana No sabés cómo te gastaba El sábado pasado No, vos sabés que estuve ¿Qué tal gente? Buenas tardes Después de dos semanas La primera ausencia Tiene que ver con mis compromisos laborales Disculpen, no quiero ser forra Pero primero está Pero primero está la restitución De los niños Y el compromiso que uno tiene de laburo Y la segunda semana Me pasó un fenómeno paranormal Terrible Me explotaron los caños en casa Me salía agua Esto fue el viernes a la noche Seis de la mañana Palo en mano Sacando Palo, palo de ¿Cómo se llama el coso? Secador Este, sacando agua Y estuve sin luz Hasta altas horas Del domingo Aparte con el riesgo de morir electrocutada Pero como yerba mala Nunca muere Creo que eso está más que claro Finalmente sobreviví Te da un shock Y te levantas No, no sé lo que A mí no me cagás A mí me hacen el electroshock Y me poseo por todos los demonios No sé quién te hará el electroshock Sí, su pucha sabe Yo te cuento Yo el sábado pasado Como no tenía mucha tela para cortar No tenía mucho tema Sí También le comentaba Gente de ahí el electroshock ¿Qué me hacía el electroshock? Sí, hijo de Seguro que le estaba dando cucharitas Que como ya era Igual no le decía No, hubiéramos quedado pegados electrocutados Y en el ataúd hubiéramos estado los dos juntos Y micro Buda pidiendo explicaciones ¿Cómo andan los señores operadores? ¿Todo bien? Gracias Rafa por estar ahí Gracias micro ¿Cuál gracias? Tomate la cara de orto de Rafa ¿Dónde gracias? Rafa está celoso ¿Por qué? Ni agradecido Tenemos que contarle a la audiencia Que ahora somos de a dos y vos con chapita De a dos y vos No, yo quería Justamente Estaba acá porque tenía No sé Bueno, calculo que voy a terminar haciendo una denuncia Nosotros le presentemos el nombre de ustedes Va a presentar el nombre mío primero Disculpenme Disculpenme Nos va a acompañar el señor Pablo Muñoz hasta fin de año Si sobrevivimos Si lo dejamos No, este Metió un aplauso Rafa, tirá una onda No, porque Rafa está celoso Ahí va Ahí va Que yo me quedé el sábado pasado acá Ese es el problema Es decir Eh Yo el sábado pasado estoy acá Es decir Cuando yo iba a salir Ustedes se fueron No, no, no me dejaron Había un señor grandote ahí Me dio miedo Me metí acá adentro Habían dos puffs Me hice ahí un lugarcito y me quedé Y vi cosas rarísimas Me imagino Hay gente Yo les garantizo Hay gente que viene a esa radio Se saca los zapatos Se pone una palangana Y se ponen las patas en la boca Sí ¿No se le imagina? Es otro mundo abajo de la mesa Sí Y nada, bueno, estoy subiendo Si usted supiera Las cosas que pasan por abajo de esta mesa No, di alguna así Me dio miedo Me escondí No quise salir más Bueno, le aviso a mi señora Estoy vivo porque En un ratito Ah, pero esa parte no la sabía No, que lo que pasa A nosotros Tu señora nos vendió Con un pequeño canon Que te podemos dejar acá Me parecía raro Porque yo En un momento En un programa Dos viejas se cagaron acá trompadas Y salieron todos de la radio ¿Ve qué pasaba, no? Sí Y yo me fui a la computadora aquella que está allá Me meto en el Facebook Le quería avisar a mi señora Bueno, estoy bien Cambié el estado Yo, del viernes Del viernes al lunes cambié el estado Puso viuda Y del martes puso En compromiso con otra persona Y el miércoles son muy felices Dije, bueno, no, ya está Dije, bueno Mi hija también le cambiaron el apellido Por lo visto Ay, mi amor, que rápido Yo me quedé acá, ya está Pero, te digo que de acá Mejor que esto no hay No, sí Lo que sí le voy a pedir por favor Cuando salgan avísenme No me quiero volver a quedar una semana más En cáncer roto Yo te llevo la cartera Te saco Perfecto, es lo que yo quería Nosotros hicimos un arreglo con el director de la radio De que él cierra con llave Porque el tema es ese Que como nadie va a aguantar con nosotros Que él no tiene tanta cara de malo Pero hay un mono grandote No sé quién es O capaz que lo imaginé Ese es el dile No, bueno Ese es Ese es El que te cierra con llave Me cierra con llave Medio cosa Viste Usted, señora Fabiana Cuente Yo sabía que la llave es que he usado estos días No, bien ¿Cómo estoy? No, a mí que la llave la usaba otra Bien Bien, bien Se fue de ratas Nadie, yo aclaro Nadie dijo nada de vos la semana pasada Que sos de la Campo Nadie dijo eso Nadie Si, por lo menos yo no Si hay un audio con mi voz de eso Es absolutamente mentira Son acá los muchachos que están metiendo mano Yo no La gente La gente sabe Hay algunos que me tratan de intolerantes Y hablábamos algo recién fuera del aire Sí Yo me he vuelto intolerante desde hace ya mucho tiempo ¿No? De ahora de veterana A la pelotudez Sí Creo que eso es algo Es un fenómeno que nos atraviesa a varios Y nos podemos permitir hoy eso Hace 30 años, 40 años No Eran tiempos donde todo era aguante, resistencia y resignación Lo podemos decir públicamente Me he vuelto intolerante a la pelotudez Al traidor jodido Al sucio Al reptil Al que te va por atrás A esa gente Pero a esa gente no solamente Y te lo decía hace un ratito Sí Ligado a cuestiones de índole política Ni religiosa Ni futbolera Ni nada En general Nosotros sabríamos que por eso se va Ni en pedo Ni en pedo No, no, me hago cargo Ni en pedo Porque no compartí nunca Hay cosas que comparto Es que le mandé saludos a tu amigo ¿A cuál? Eh... ¿A qué amigo? Ahora se me fue la de la... Sí, ahora se te nulo No, yo tengo amigos del PJ Y de hecho, por ejemplo... Yo le mandé saludos Suerte Quiero muy buen político A tu amigo Salaguerri Sí Y si es un tipazo Y vos le decís que no te haces K ¿Ves cómo sos? Mirá, el Jardín de Loma Paraguaya Lo que venimos laburando ahí La gente está encontrando una vuelta Para poder gestionar cosas O sea, se construye territorio, gente Claro No solamente el peronismo lo construye ¿Eh? Ojo Pero va más allá de la cuestión político-partidaria Me parece que estamos en un tiempo que a mí no me importa un carajo En qué espacio político estás O qué credo es el que practicás y lo practicás O qué carajo haces con tu vida Si tu pasión es boca arriba de Independiente Sino que apuntás a otra historia ¿Sí? La calidad que te mueve El gen que te mueve Y el mala leche es mala leche siendo vos cero Ahora dice que es Cristina No, no Jamás Te puedo asegurar que de mi boca no lo vas Y me hago cargo ¿Sí? Como también ¿Sabes qué clase de Cristina estoy hablando? ¿Eh? ¿Por qué? La única de Cristina esta vez es cargo Estamos hablando de la fiambrera de acá a la vuelta ¿La de acá a la vuelta? Cristina García Una chica que trabaja muy bien ¡Mira vos! ¿En serio? Bueno, igual Este... Bueno, no Pero yo no fui Básicamente yo no fui Eso es lo que quería avisar Mirá que yo soy jodida, eh No, no quiero que sea Ya tuve metido una semana acá adentro Y mirá que hoy es el día de todos los muertos No entendiste nada Ella vino el sábado a la noche y dijo Muñoz de acá no se muera hasta el próximo sábado Me parecía raro ya Me vengo recargada Recargada Hoy es el día de todos los muertos Mañana de todos los santos Ahí está Bueno, ahí está Tengo que mandarles saludos a cada uno Si es el día de los muertos Hay muertos... Tus muertos gozan de buena salud Dijo una vez alguien Viste esos que te odian y te quieren matar Acá estamos vivitas y vivitos Y coleando los tres Haciendo aire Arrancando Hasta que se le saque el género de A Va a ser un tiempo Nada Está todo bien Un sábado bastante Fresco ¿Fuiste a la Feria Park el sábado pasado? No, si estaba ahogándome en mi casa electrocutada Yo encargué un libro para vos y me olvidé a buscarlo, boluda ¿Cuál? ¿Cuál? Era Mujeres Perras Vos pensás Ay, Dios Menos mal que no me encargaste Mujer Gato No No, porque estas son más Sí No, no, no La Mujer Gato No, no, no La Mujer Gato es otra cosa Nosotros con los gatuzos tenemos un termito La Mujer Perras es... Además dice que había cada cosa Yo le dije, ojo, que... No sé si va a aprender Me parece que le va a mandar extensiones al libro Pero bueno Sí Dijo que era muy bueno para las minas Yo voy a escribir un libro ¿Eh? Lo bien querido Comenté y me dije, para mí que él termina... Le dije, mira, termina hecho mierda Pero bueno, si voy a decir que me va a salir para mi amiga Porque nos llamó... Ay, me olvidé el nombre de... Uy, no, andás barbara bien ¿Quién? Emi No, nos llamó... ¿Alguien se acuerda del nombre del... Del que llamó el sábado pasado? El organizador de las ferias, punk... Punk... Punky, punky, punky Eh... Bueno, es... Buen cómico Vos imaginate que estaba haciendo la lectura de la caca Justo cuando yo lo llame... Ah, un ratito antes que yo cae Así, la cacomancia No, mi amor Era de lo que no... Perdía y se sentía el ruido de la cadena Y que se... Ah, que... Ahí está Sí, totalmente De la caca De la caca Ay, me saluda como con un... No, no, está rompiendo Che, me parece que me cagaban de traer un camión de palos Bueno, así es por eso somos perras, ¿verdad? Sí, sí, es cierto Andá a laburar y tengo que dormir No rompa las pelotas porque... Mirá... La mujer sexo... Contrato bicharraco que hay, que te digan perra hasta te dignifica No, pero escúchame Y mujer sexo débil Y lo de mujer sexo débil es una mentira Es una mentira Nosotros somos el sexo débil No querrás probar en este momento Histórico, ¿eh? No, pero a lo que voy es de que... Siempre terminamos mal nosotros Siempre terminamos mal nosotros Un corte de relación ¿Quién es el que anda todo día? ¿Por qué? Ni nosotros El que vuelve a la casa de la madre para que le planche la camisa Presente A la camisa de soltero Le mando un saludo a mi vieja ¿Me entendés? Con el matecito en la cama a la mañana Estás bien hijo Para que lo mimen un poco porque no saben hacerse un plato de fideos con manteca Es el hombre generalmente, no todos, ¿eh? Sí Las minas estamos como más armaditas para batallar Y la que no, se hace Y tienen más soldados para batallar Y sí Tienen más, así como más amplitud Pero bueno, pero a eso es a lo que voy Igual hay minas que somos como a la antigüita de que no, que el hombre no agarra, no limpia A mí me encanta No, bueno, yo no estoy a favor de eso tampoco No, a mí me parece genial A mí me parece que hay que ser compartido el asunto Exacto Sinceramente me parece que hay que ser muy compartido el asunto A mí por ahí me molesta un poco, viste, parece bien el marido y barre No, a mí me... Bueno, ojo porque eso es un pensamiento machista, ¿eh? De mujer Es un pensamiento machista de mujer Sí, hay mujeres refálicas Totalmente Sí Y yo, yo en ese caso Pero si por ahí miro así ¿Qué haces con la cola, el ojo? Totalmente Igual es tan horrible Sí, sí No, a mí... Debemos denunciar que Pablo Muñoz ni... No, pero este mate lo preparé yo, Pablo Sí, no, pará, yo lo traje lo de lo que sé de... Pobre No, no, a mí me parece que en eso pensamos medio parecidos, Pablo Sí, sí Me parece que en realidad está bueno esto de compartir Bueno, loco, andaba rítmica Sí No, está bueno esto de compartir las... Sí, pero que salga naturalmente Eso de que vos lo tengas que decir No, sí, obvio, sí Gordo, me acomodás esto gordo... No, no, me hincha las pelotas Hay dos cosas que... Me sorprende y hasta me calienta que el tipo haga las cosas de la casa ¿O no? Hay dos cosas que son complicadas en una pareja Uno, plata Sí Y el otro compromiso... Sí La plata no tendría que ser una complicación No, no, no Es una forma de energía Es una forma de... Pero esa es la razón y el causal de muchos divorcios De muchos divorcios, tal cual Eso sí Más la plata que un tercero Sí, totalmente Bueno, por la plata los divorcios se matan, chicos Bueno La guerra de los Roses Totalmente Dame esta puta, me quedo con la casa, quedate con el auto Yo conocí una familia vallense Que... Apellidos, queremos apellidos Se divorcian No Muy conocidos El tipo, dueño de una... Distribuidora de libros muy conocida en Bahía Blanca Sí La ex mujer, o sea, con la que él se divorció Y los dos hijos, que hoy son de shock Y viste, y grandes chefs en Bahía Blanca Eh... Vos sabés que el tipo... Te faltó el apellido y el número de documento No, pero vos sabés que me indignó el comentario Yo no sé si lo que cuente, la historia Porque yo no sé si el tipo era un HDP Sí Viste, de hecho yo le preguntaba Loco, el flaco te daba masa, ¿no? Porque yo no hablaba con ella Sí ¿No? Vos sabés que le hicieron un agujero Onda... Onda... Boquete Mal, sí Un boquete Sí Para traspasarle la pared y metérsele En una... En una bóveda Sí, no Que tenía como una especie de, viste De garage chiquitito Que lo tenía todo cerrado Con sus cosas, sus pertenencias Sí Le hicieron un boquete Ay, por Dios, qué horror Se le metieron esto y le vendieron todo Y yo decía Qué putada ¿Por plata? Sí ¿Todo eso por plata? Sí Espero que mis hijos no lleguen a eso Pero viste por dinero Chicos, a ver ¿Por plata cuánta mina Baja la cabecita Y se deja cagar a trompadas por el tipo? Ah Y se deja humillar Y por plata ¿Cuánta mina se calla la boca Tiene tres amantes ¿Qué es? Y los pera diciéndole sí, querido? Entonces, dijémonos de joder Que es cierto No tendría que ser así Sí No sé si... Y mirá, es más... Es un poquito más profundo Yo creo que hay minas que... Mucho más... No solamente... Por ahí es que no engañen O que no la caen a trompadas Mira, una mina... Pero se queda hermoso por comodidad Bueno... Engañar no es nada más que cuernos, gorda, ¿eh? Sí, totalmente Ojo, el engaño no es nada más que cuernos Y no tan solo tiene que ser así tan excesivo por plata Porque piensen solamente en el tema de la comodidad ¿Cuántas mujeres no hacen algo por comodidad? Porque están con su marido Porque tienen plata Porque tienen sus hijos Porque papá... Sí, obvio, más vale Y cuántos tipos también Sí, por eso No estoy hablando de mujeres Para mí los dos géneros es exactamente lo mismo Yo a Microbuda lo saco a laburar todas las mañanas Para que lleve para llenar la olla Bien ahí Claro, y el calladito de boca va al baño El calladito Bien ahí Ahora te llevo al baño, ¿eh? Ahora te llevo al baño Que nos está escuchando el país Dos semanas de abstinencia tengo Vos no sabés Fabi aprendió que más de la cacomancia Sí, te voy a hacer una lectura astral Que vas a quedar con el tercer ojo dilatado ¡No! 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 A mí me daría miedo lo del tercer ojo dilatado ¡No! ¡No! Te dilato la pupila No, no, me muero, me muero No preguntemos más Por favor Bueno, Pablo, le contamos entonces la audiencia que nos vas a acompañar de acá a fin de año Sí, dale, dale, dale Sí, sí, ustedes dos son de a dos y yo soy con vos Está, yo soy con vos Ustedes son de a dos y yo soy con vos Y de paso El voz No, 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 no Es muy genio De paso yo le voy a mandar un beso grande a mi primer operador de lo que era Radio 1 en el Sur que se llama Pablo Muñoz como voz Pablo Comelarga, Muñoz Claro, porque yo soy Pablo Comelarga Eugenio, Eugenio el pibe Realmente un tipo que laburaba ¿Te acordás la edad? Y Pablito debe tener ahora 25, 26 años ¿Usted es que se tuneó, boludo, guarda? No, 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 no Ya pasé esa edad ¿Cuántos años tenés, Pablo? Este, tiene doble vida 31 Soy un pibe igual ¿Sos un bebé? Soy un niño, un baby, obviamente ¿Un baby? Sí, me lo digo yo todas las mañanas para no deprimirme Pero, este Y que todos los Pablos somos buenos Sinceramente yo creo que es así, ¿no? Más los Muñoz, Pablo Muñoz Pablo Neruda Pablo Picasso Pablo Mármol Pablo Mármol ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! ¿Qué otro Pablo? ¿Y todo el señor que llamó la semana pasada? Ahí está, ¿por qué no le preguntás el nombre? Che, nos vas a hacer la lectura astral Te llevo al baño con el Buda Saluda de... La gente no debe entender nada Llegó el... El cacomántico El cacomántico El cacomántico Claro El achira del inodoro ¡Ay, no, basta! Yo le propondría a la gente Tenemos los invitados afuera No, sí, sí Los invitados tienen una lija Que habría que andar pidiendo un pollito al espiedo Sábado, a esta hora Los pibes están Yo me levanté así Me comí una torta Un chiquei, boludo No jodés No, porque vos decís Yo cuando me levanto desayuno Viste por ahí No, no, somos dos Marfarme un chiquei ¿A qué hora te levantás? Yo, bueno, hoy Hoy hice una excepción Me puse cuatro despertadores Y me desperté muy temprano Las dos al mediodía No, no, no Yo le voy a sacar Yo me levanté a las seis Medité una hora No, yo, bueno Todos los días me levanto a las siete y media O ocho para ir a trabajar Pero ahí, como anoche Tuve que salir Tuve un asado Donde prendimos fuego Una cosa Y estuvimos más o menos Media hora quemando Halloween Más o menos Fue algo así Un ritual Nos agarró un ataque Medio terrorista Llegué muy tarde a mi casa Así que nada Tenía que dormir un poco Yo voy a mostrar el mate Que me diste Eh, porque Pero yo no soy El titular de ese mate Señal que estamos cabalgando No te veo Mirá Tenemos 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 ahí Esto es Dígalo con mímica Tenemos un invitado más Perfecto Tenemos un invitado más Uy, se mandó Yo me anuncio Se mandó un silio Hello ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Chicas, chicos ¿Cómo andan? Bien Casi bien Acá te pueden hacer la cacomancia Me pidieron Bueno, no es el momento Ni porque No hay horario para eso No, no hay horario No hay horario Es mirar hacia adentro Mirá, yo quiero que va en tiendas Después de esto Que nos está dando Pablo Bueno, justamente para eso Ahí está la verdadera cacomancia Ahí adentro está Eso es cacomancia pura Ahí adentro creo que está la porquería Tiranos una proyección de cómo son nuestros próximos meses Creo que viene todo bárbaro Todo bárbaro Puta madre, ¿en serio? Todo bárbaro viene Viene todo bárbaro Es más Creo que hay un... Veo dinero Cantidades abismales de dinero No sé Algún sponsor Alguien que quiere dar dinero No sé Alguien que en estos momentos Al escuchar esto Sí Está diciendo Voy a invertir acá Voy a poner dinero acá Lo estoy viendo No sé por qué Se me borró la imagen No, no Se me va todo Te golpeo en la nuca A ver si vuelve Conectá Ahí está Otro palazo Yo soy de dos que pueden Cuando nos escuchan a nosotros Dicen La ponemos Yo lo sé Pero no es plata Lo que quieren poner ¿Cómo la ponemos? No, ya me parece que Nos la quieren poner Sí, sí, sí No es plata Nos la quieren poner Pero eso ya es bravo No, no Eso ya es bravo Eso ya es otro tema Eso no es dinero Eso ya no es dinero Eso 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 ya es cuero puro Cuero crudo Cuero crudo ¿Te acuerdas de cuero crudo? Bueno, pero eso es mío Cuero crudo después de Dios mío Sin tratar así nomás Como venga Decía una tía mía Guacha pelada ¡Ay, por Dios! Una tía mía era brava Una tía mía se separó Y que es bravísima Y empezó a ver cuero crudo todo el tiempo Todo el día Estaba metida todo el día Y en la galería Bambi Porque hay cuero cosa Claro No se va nada Ay, pero con Bambi Con el nombre como que te agarra una cosita ¿No? Sí, es como que Y Bambi Porque es una gacela Una cosita Bueno, déjalo ahí Yo morío el horario en el que estamos No pasa nada No pasa nada Si las novelas de Las novelas de la tarde muestran de todo ¿Viste? Y ahí dicen malas palabras Y muestran cosas horribles Pedazos como de cuerpos Y de escenas así como Gemidos Sí, totalmente Sí, de fricción 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 helada Porque no hay transpiración Es mentira Es artificial Es todo artificial Como esas películas eróticas Que no llegan a nada Que se ven caras Que hacen nada más ¿Viste? Ay vos decís ¿Qué está pasando? ¿Qué le está tornillando algo? No, no Pues se pinchó Esas cositas Che, ¿cómo anduvo la cosa en la feria? ¿Cómo andaba la novela? Todo bárbaro La vida me sonríe terriblemente El otro día, el miércoles 29 Tuve el estreno también de la obra mía El Unipersonal El peor de los públicos Y que de hecho por eso estoy acá Para promocionar Que esta noche A partir de las 21 horas En el Teatro del Tablado Chiclana 453 Se va a estar presentando ¿Quién les habla? Víctor Mancilla Con el Unipersonal El peor de los públicos De Andrés Vinetti Bajo la dirección De Jorge Bedini Y la asistencia técnica De Luz Guerrero Una de las estatuas vivientes Que también Hoy se van a estar presentando En el encuentro nacional Segundo encuentro nacional De estatuas vivientes Que se hace en el Teatro Municipal 1 y 2 de noviembre Para todo aquel que quiera ir A ver las estatuas O ver Si hay gente Hay uno Bueno Hoy esto A mí me encantan En Bariloche Yo viví más de 20 años En Bariloche Ya a principios de los 90 Creo que en el 91 92 Arrancó la primer camada De cagados El casco Que hacían estatuas vivientes Se cagaban de frío Es que es jodido Porque en Bariloche Hay que hacer estatuas vivientes Bajo la nevisca Impresionante Y acá el tema Es para dar dinero ¿Cómo hace la gente? Dice Si está ahí quieto No lo hace No hay ninguna gracia No le agarra a nadie Entonces es difícil Que por ahí Entregue el platí Con las cejas Yo si fuera estatuas vivientes Le daría así Como diciendo Poner moneda No se puede hablar Claro Es difícil Es difícil ser estatua viviente Yo se la regalo Las estatua vivientes Tienen esa cosa Como los mimos Si Yo de hecho Estoy ahora trabajando Con el tema De hacer mimos Yo también voy a empezar A trabajar de mimo negro Porque todos los mimos Son blancos Porque pálidos Y porque son todos blancos Y pálidos Porque no negro Todo negro Y al revés Los labios blancos Es como los cagas Y los cagos Y un mimo que habla Y habla Este mimo habla El mimo habla Ay me encantó El mimo brownie También El mimo brownie Es como más lindo Un brownie Bueno Che Víctor Contanos un poquito Hoy a la noche entonces A partir de las 9 A las 21 horas Estoy en el Teatro del Tablado Chicana 453 Con el peor de los públicos El peor de los públicos Dos puntos Sinopsis Que les voy a comentar Contanos un poquito Que carajo es esto Bueno El peor de los públicos Estoy yo solo Durante una hora Hablándole a la gente Que en realidad No es un monólogo Les quiero decir a la gente Que no es monólogo Es obra de teatro O sea que estoy yo Soy un maquillador de muertos Que se escapa De 1968 Aproximadamente Porque Franco Estuvo en España Desde 1936 A 1970 En el 1969 Escapa de allá Porque se mandó Un lío Con un muerto Que maquilló Para la miércoles Y era uno Del ejército de Franco Entonces lo quisieron limpiar Entonces escapa En un barco Y no tiene mejor Lugar Que caer Que aquí En la Argentina Entonces viene acá Y sigue estando En las mismas condiciones Que estaba él Escondido En un sótano infecto Como quien dice Maquillando muertos Su vida es eso No conoció nunca Nunca las piernas De una mujer Ni los senos Ni los senos No conoció Las conocía Pero frías Fresquitas Todas las cosas Cuando nunca Conocionaba Es un hombre solitario Es un hombre Del cual está Que tiene una suerte De onanismo De onanismo Hacia sí mismo Y bueno Vendé a hacer eso Y hasta que le llega Te da la gente Porque en realidad Es comedia negra La gente no se encuentra Con algo Yo nunca voy a hacer Tristezas o dramas Lo que te iba a preguntar Víctor Cuesta mucho Que la gente Se cague de la risa Creo que es el género Más difícil Ahí está Si quieren llorar Prendemos la tele Y miramos las noticias Y creo que lloramos todos O nomás Que se yo Ponemos el Facebook Y miramos como limpia O miramos tu billetera Después del 10 O miramos Sí No sé si el 10 El 10 Si te la dieron en la plata A las 12 del mediodía 12 y 2 minutos Ya no tenés más nada Creo que ahí está El dolor más grande Pero hacer reír Creo que es lo que más cuesta Es lo que más jode Sí, cuesta Porque todos tenemos Distintos humores No todos se ríen De las mismas cosas Que nos reímos Hay gente que por ahí Ve un dibujito y una cosa Y se ríe Y dice Qué bueno esto Y el otro de Alolo Mira y dice Vos te reís De cada pelotudeces Y vos decís Pero cómo Si el otro lo hace reír Y el otro no Y viceversa Hay gente que capaz Que hay cosas muy mínimas ¿Cómo estás? Para medir eso Es lo que te iba a decir ¿Cómo es? Vos ves que no se ríen Yo fui el otro día A una obra ¿Sí? Ahí a la obra En Bocheta En Espacio Beto Y veía que Hacía un monólogo Era unipersonal ¿Sí? Y en una no se reían Y él cambiaba Y yo decía ¿Cómo hará? ¿Cómo hará? Yo veía ¿Vos cómo haces? Vos ves que agarramos Yo les tiro antrax Y terminamos así Terminamos así Como diciendo Dale pelotudo Pero no es lo mismo No es lo mismo El stand-up Porque el stand-up Que el unipersonal Porque el unipersonal Uno está trabajando A través de una obra De teatro Entonces donde uno Está compenetrado Y no sale para afuera El stand-up Yo he hecho stand-up Y sale para afuera Uno ya se empieza A conectar con el público Hay un feedback Claro Entonces el público Ya se puede Tiene también Lo involucrás De otra forma Lo involucrás Y al involucrarlo El público también Se hace crítico Y castigador Entonces es como Vos mismo dijiste Ahí con una imagen Que pusiste así De tu cara Como diciendo A ver ¿Qué me pasa? Entonces Yo cuando he estado Desde ese lado Desde ese punto Creo que ahí Uno tiene que ser Muy observador Y estar así Con todas las luces puestas Nada de andar tomando Té, dos, tres, vino Antes de hacer la función Porque no Tienes que ser muy perceptivo Y ver por qué lado vas Y ver por dónde Los vas a agarrar Y si ves que a alguno Se te hace loco Que empieza a decir cosas O que empieza a hablar O querer Tenés que también Tener las palabras justas Para Acotar, medir Sí, medir No ridiculizar No ser como un Corona Que Jorge Corona El humorista Obviamente se les va La miércola Cuando alguien dice Ahí está Ya el viejo Que está ya No, esto no Acá hay que ser sutil Y ver de qué manera Si hay alguno Que es medio cargoso No le gusta lo que uno Está haciendo Darle a entender Que para qué pagaste Viniste acá Entonces hacerlo Hacerlo ridiculizar Sutilmente A través de algo Que hay Uno ya desde este lado Ya tiene un montón de armas Que ni se da cuenta Yo a veces no me doy cuenta Las cosas que Aparte ya cuando empiezo A mirar al público Y veo y ya percibo Digo Este va a ser difícil Este también Pero es el primer minuto De silencio que hago Cuando entro Y después ya arranco Y ya la aplanadora Todo ¿Cuánto hace que haces Estas cosas? Yo empecé en 1997 ¿Y cómo sentís Que está el público Hoy en general Con esta necesidad Estas ganas De reírse? ¿Cómo está el ánimo popular? La gente está muy ansiosa La gente lo que más quiere Es reírse La gente lo que más Está buscando Es como Descomprimir Sí, totalmente Creo que la vida misma Lo lleva a meterse En un espectáculo Y aparte También tenemos que hablar Que de un tiempo atrás De tres años atrás A lo que es hoy Ha sido una revolución Una explosión De artistas Y del auge Que tiene Todo lo que es el arte Que es genial Hay más espacios Hay más lugares Hay más obras Más público También Hay más necesidad Supongamos Supongamos Antes el fórum No existía Que está calle Corrientes 1, 2, 3 No existía Y es un lugar Que más bien Digamos Es más paquete Y el lugar Sí, sí Es más glamoroso Tiene más glamour La gente que va ahí Se cruza de piernas Distinto Así medio de cote Se cruza como de cote Como de cote Apunta con él Me encanta Está bárbaro Y también Sale un poquitito Más elevado el precio Pero se llena Entonces cuando uno Va a ver un espectáculo Y ve que otro lugar Que por ahí cobra distinto O algo Está lleno Y va otro Firulo Más chiquito Y que cobra menos Y también está lleno Da la satisfacción De decir Bueno Quiere decir Que estamos laburando todo Y que estamos ganando A veces Uno ve una agenda cultural Y en el mismo día Estamos compitiendo Tenés cuatro o cinco cosas Y es grosas Nosotros estamos compitiendo Entre compañeros Entonces es como que Cuando vemos un periódico Vemos una agenda de Facebook O algo Decimos Mira Hoy está fulano Pero antes Había mucha competitividad En el sentido de decir Hoy está fulano Tengo que ver De qué manera Lo cago Para que venga más gente A verme a mí Y ahora no es así Porque hay gente para todo Hay públicos para todo Hay algunos que andan ahí Qué sé yo No sé Haciendo cualquier Pavada con unas pelotitas Y la gente lo va a ver Y paga Y consuma Y es bárbaro Porque creo que todos comemos Y todos estamos felices Y no nos podemos quejar El otro día Les decía hoy Miércoles El miércoles 29 de pasado Yo estaba medio así como diciendo Es miércoles Meter un municipal Y lo llené Entonces quiere decir Que la gente consume O sea Obvio que la gente Que está escuchando Dice Fin de mes Fin de mes Fin de mes Y fin de mes Quiere decir Que por ahí Me di cuenta Que me quieren Y sí Porque no queda otra Si no No puede ser Alguno me debe querer De todo lo que estaban ahí Porque aparte me vinieron después Y me llenaron de besos Estaba lleno De rush Para repartir Aparte de todo tipo Gente grande Gente chica Rush igual Qué lindo Me encantó Era como Bueno y hoy Estoy ya les digo Con todas las ganas De que bueno Que se vuelva a llenar otra vez O que vaya Aunque yo vayan dos Yo soy feliz Eso te iba a preguntar Cómo afrontás a veces por ahí Algunas situaciones Que calculo que todo este tiempo Te ha pasado por ahí que vas Y no alcanzás la convocatoria No siempre Por eso uno siempre que va Va con el Como quien dice Con el perfil Y con el ánimo Vienen cuatro puntos Si uno va ahí Nunca va como diciendo Hoy voy a llenar Hoy la voy a romper Porque Qué sé yo Es como que uno por ahí Cuando ya llega Yo ya estoy tranquilo Ya vengo a hacer lo mío Para el que venga Ya está Lo voy a hacer Si hay veinte Lo voy a hacer Y lo voy a hacer de la misma manera Que capaz que esos dos que están Los disfrutan más Que si hubieran sido cien Y hay dos que mueven En la cola del asiento Cuando la gente empieza a mover La cola del asiento Hay un problema para el artista Porque quiere decir Que lo que está haciendo No está funcionando Si bostezas Si empiezas a mover Cuando las nalgas Se empiezan a despegar De la butaca Difícil que el chancho chifle Difícil que lo que está pasando Le esté gustando a la gente Claro Pero bueno Qué sé yo Yo siempre lo afronto así Y la fama no existe Porque son cinco minutos Que es como si yo Vengo acá y digo Chicos me fue re bien Estuve bárbaro Y voy a llenar Y voy a seguir llenando Pero después que pasó la fecha Yo tengo que volver a ir A la verdulería A la panadería A los mismos lugares Y qué le voy a decir Al comerciante Sí, hoy actúo ¿Sabes? Deme un kilo de pan Pero hoy voy a actuar Es más No te lo pago Gil Y al otro día voy Después que pasó todo Y digo Hola, ¿cómo le va señor? Me hace un descuentito Nada hijo de puta Llegátele de acá Me hace un descuento Para jubilado Pero vos sabés que yo creo Que están quedando Menos cachivaches Que piensan así Porque es como que justamente Hay una irrupción Y hay un desparrame De todas las expresiones artísticas Hay de todo Por la calle La vez pasada Que tuvimos una entrevista Re linda Con Rafael Martín Yo me crié Frente a la casa Vive Diego Que es un saxofonista De lujo Y por ejemplo En mi cuadra Hay tres, cuatro locos artistas Es genial Siempre hubo Pero vos vas por la calle Y en todos lados Tenés el cantante El guitarrista El que pinta El que esculpe El que escribe El que escribe Y es un tipo Que te lo cruzás en todos lados Y es como que ya se está Desmitificando Esto del intocable Loquito de mierda Que ay no Sandozate con qué sale O el que teóricamente Decían Ah, porque fulano Vive acá a la vuelta Desde mi barrio Ah, qué artista Qué va a vivir Claro Y antes no te iban a ver Porque decían Ah, este que hace artistadas Que vive acá Mi vecino de enfrente Este es Y no lo va a ver nadie Ahora se cambió Creo que eso Y ahora la gente También se acerca Más a eso Y creo que disfruta más Y por ahí valora Un poco más Que hay otro loquito Y se incorpora al otro En la vida de uno Desde el plano Yo la verdad Que yo no sé Agarrar un martillo Yo no sé Nada de plomería Yo no sé Nada de carpintería No sé nada Por eso me dedico a esto Me dedico a lo que es la música Me dedico al arte Claro ¿Para qué? Por eso estoy metido de lleno Por eso me dedico de lleno a esto Porque yo me dan un montón de clavos Y soy capaz de arrojarlos O hacer cosas más bien artísticas Hacemos un instrumento O fabrico algo Le pongo un hilito Y lo hago sonar con otro clavito O sea Es que en la vida tiene que haber de todo Los clavos no son solamente para martillar Bueno, entonces aparte Qué sé yo Por ejemplo Si necesito un plomero Lo llamo Para que voy a meter manos yo Y voy a romper todo O sea Creo que En realidad Para él Está toda la gente Y ellos son artistas En lo que hacen Creo Bueno, me voy a ir Porque usted tiene que seguir Con el programa Oh Dios Qué jodido que sos ¿Cuándo venís con más tiempo? Cuando digan Tenés que hacerme la lectura Bueno, voy a venir Con todo un personaje Hacete una cosa así Y me hacés la lectura cósmica Yo tengo ahí un Facebook Ustedes me escriben a ese Facebook Y me ponen Vení Que yo vengo Cuando ustedes me digan Yo no tengo ningún problema ¿Te venís con las predicciones? Me vengo con las predicciones Me voy a venir con unos bucios Ahí yo voy a arrojar bucios Ay, yo me muero Una sola vez consulté con bucios Bueno, acá vas a consultar De todo Vas a preguntar Ay, Dios Mirá Amor, dinero, salud, viajes Lo que quieras Locanrol, sexo Llámame 154-164-863-Víctor El consultor Mirá amor Taco, mancia Velo, mancia Color Color Colorimetría Colorimetría Eso es de los pelos Mal 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 Colorimetría Color terapia Chicos Te quiero Gracias por todo Mucha mierda Muchísimo éxito hoy Mucho éxito Chicos Sos un kilomero A vos y a vos De dos y dos Y todos juntos Nos vemos Con yapa Pequeña yapa Un hombre No se me alejo Y era mucha cosa Ya están hablando con mi mujer Mucho barrio Y faltaba algo más Chicos Vamos a un temer Mi amor Así entran los nuevos Los invitados que eran Venían al principio Mal Chicos ¿Eh? Si me mataron de la yapita Me dejaste Sí Si No hables más con mi mujer Por favor A ver con que nos sorprende El señor operador Traducimos